La clase pasada habíamos visto la familia kinética versión actual, habíamos enumerado los criterios, habíamos explicado cada uno, y habíamos empezado a hablar un poquito de la versión prospectiva. La versión prospectiva decíamos que es la otra versión de familia kinética, que nos permite ver más que nada cuáles son las fantasías, o cuáles son las ideas que el sujeto tiene, con respecto a la resolución de distintas situaciones o distintos conflictos, o distintas cuestiones que se presentan en la relación parental, en cuanto a también ver qué tipo de expectativa el sujeto tiene también puesta en el tiempo. Familia kinética prospectiva, decíamos que... Perdón, porque estoy viendo quién es, porque no me pone el nombre. A ver... Ahí está. Bueno, decíamos... Perdón, ¿hay alguien que no tiene nombre? Porque tiene todo como signos, como llaves... Sí, profe, a mí también me aparece, pero no sé quién es. Débora, ahí puso el nombre, profe. Débora Castaño. Ah, me quedo más tranquilo. No, porque en la escuela tuve un episodio con un youtuber, y se metió en una clase Zoom. No creo que pase nada, pero en un terciario no sea problema. Pero bueno. Listo. Decía entonces que la versión prospectiva busca analizar cómo se resuelve la expectativa o de qué forma el sujeto piensa que se va a dar o resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la órbita familiar. Ahora, ¿cuáles son los criterios de interpretación? Nosotros vamos a trabajar en la versión prospectiva con los mismos ocho criterios con los que nos manejamos con la versión actual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la consigna. Es decir, vamos a trabajar con una consigna distinta en donde al sujeto le decimos bueno, quiero que dibujes, mejor dicho, quiero que dibujes, no, dibujá a tu familia haciendo algo pero dentro de cinco años. y lo mismo, o sea, le pedimos que le ponga nombre y que le ponga la edad. Una vez que termine las mismas, digamos, las indicaciones para la administración de la versión prospectiva es lo mismo, ¿sí? Es decir, lo que vamos a ver o a hacer es brindarle la hoja, lápiz, goma, colores y lo pido, o sea, las indicaciones digamos generales o recaudos generales que tomamos tanto para todos los gráficos como para lo que es estrictamente la producción gráfica de este test. Ahora bien, vamos a ir enumerando uno por uno los criterios de evaluación y ver cómo se aplican en el caso de la versión prospectiva. Bueno, primero decíamos conducta general del sujeto durante la prueba o durante la tarea y con el entrevistador. Acá tenemos que llevar un registro lo mismo que en la versión actual o sea, pueden darse también distintas cuestiones y acá es como que es más inclusive digamos como que se presta más quizás a la confusión o a la necesidad de tener que aclarar un poco la consigna por este tema de los cinco años o del tiempo que uno le da. ¿No? Puede pasar preguntas de pero como dentro de cinco años y por qué dentro de cinco años. ¿Sí? ¿Tienen que ser los mismos? ¿Pueden ser otros? Es decir, la idea es aclararle que tiene que dibujar como en la versión actual lo que él considere su familia ¿Sí? Pero dentro de cinco años. Tratar de que se imagine qué están haciendo dentro de cinco años. ¿Sí? También acá vamos a tener en cuenta si por ejemplo el sujeto logra hacer una racionalización adecuada o una deducción adecuada en el sentido de poder por ejemplo hacer el cálculo si por ejemplo ahora tiene siete años doce si poder imaginar cómo imagina esa figura dentro de cinco años ¿Sí? si se la imagina haciendo la misma actividad u otro tipo de actividad si tienen que estar todos o no hay este tipo de conducta es una conducta que muchas veces digamos como que puede prestarse un poco también a que a desestabilizar un poco al sujeto porque a veces que provocan o movilizan sensaciones de angustia en el sentido de qué sé yo por ejemplo si dibujo una abuela ¿no? esto de qué va a pasar con esa abuela qué va a pasar con el papá y la mamá si papá y mamá van a estar ¿no? O sea plantearse dudas o fantasías en ese sentido y que muchas veces sabemos que para los chicos son son como angustiantes se presentan como angustiantes y a veces uno tiene que saber contener les puede preguntar ¿tienen que estar todos? y vos uno lo que le dice es bueno tienen que estar los que vos consideres que son tu familia ¿sí? pero no no más que eso ¿sí? o sea no tratar de como les decía la clase pasada no tratar de inducir tal o cual miembro o tal o cual cantidad de personajes o tal y cual forma de presentar a todo el grupo familiar o sea la idea es pensar un poco decir bueno ¿cómo pensamos o cómo trabajamos frente a frente a esta frente a esta o cómo es el sujeto mejor dicho es adecuado frente a la consigna ¿sí? ver si puede interpretar por ejemplo la consigna sobre todo ver qué ocurre con sujetos que a lo mejor tienen problemas para la interpretación de distintas consignas por ejemplo en lo escolar bueno ver si pueden comprender y pueden razonar adecuadamente bueno todos estos son ítems que evaluamos y que tenemos en cuenta cuando damos la consigna o en lo que tiene que ver con la realización de la tarea o la realización del test ¿sí? el otro criterio es características formales del grafismo acá exactamente lo mismo ¿sí? o sea vamos a observar ¿sí? distintos tipos de características propias del sujeto acá se reiteran vamos a evaluarlo de la misma manera vamos a ver usando los mismos parámetros de ver por ejemplo el tema del tamaño el tema de del emplazamiento el tema de los criterios de Elkish o sea todos los elementos el tema de la presión el tema de los trazos bueno ver qué sucede en esta versión ¿por qué? porque digamos no es esperable que haya demasiado cambio en cuanto a la a la producción gráfica la variación puede estar dada a veces por la por la consigna esto que les decía recién ¿no? si el sujeto de repente siente que es una consigna que a lo mejor como que lo inquieta ¿no? como que lo perturba en cierta forma puede suceder de que esto también se vea un poco reflejado ¿no? por ejemplo que no haya producciones demasiado elaboradas tamaño pequeño como que no quiere mostrar demasiado ¿no? o sea como que de repente no digamos busca como evitar o no enfrentar demasiado directamente la consigna ¿por qué? porque le resulta angustiante o le resulta quizás en cierta forma un poco perturbadora pero lo esperable es que los indicadores digamos se se reiteren ¿eh? no que no haya demasiada variación porque aparte una cuestión es que familia kinética es un test que generalmente se toma en una sola sesión es muy raro que se tome una versión en una y una versión en otra ¿sí? o sea generalmente se toman las dos versiones justamente en la misma sesión para ver sobre todo el tema de las variaciones frente a la a la consigna ¿sí? otro elemento u otro criterio que habíamos visto es ¿se acuerdan? primera dibujada primera figura dibujada y secuencia ¿no? una consulta si nunca terminar los dibujos en una sesión ¿qué hacemos? bueno en ese caso sí en todo caso a ver por ejemplo cuando vos le estás tomando la versión actual si vos ves que el chico es muy detallista muy obsesivo que requiere mucho tiempo es preferible dejar para la otra sesión la otra versión ¿sí? lo generalmente no ocurre es muy raro es muy raro porque es un dibujo digamos de la familia y es no es salvo te digo casos puntuales ¿no? pero lo esperable es que lo pueda hacer en una sola sesión pero si sé ¿cuarenta? 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 sí, perdóname ¿cuarenta minutos los dos? sí, más o menos sí, 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 sí sí, sí ya te digo lo esperable es que pueda terminar los dos en la misma sesión pero bueno si sucede el caso de que el chico ya vemos que en la primera se demora bueno lo dejamos que termine tranquilo ¿no? y la próxima nos encontramos y retomamos y hace la otra el tema con familia que ya decíamos otro de los criterios era la primera figura dibujada y la secuencia esto también acá tenemos que tener en cuenta qué orden presenta igual que en la versión actual ¿por qué? porque acá se puede dar una variación del orden ¿sí? o sea de repente si en la actual dibujó primero al papá probablemente en la en la en la prospectiva dibuje primero a la mamá o se dibuje él primero ¿sí? o sea como que invierta la secuencia ¿sí? que digamos esto después es como es como no es objeto de análisis en el sentido de ver bueno o poder vislumbrar a ver qué cuestiones o qué expectativas tienen sujeto en cuanto a algún cambio en la dinámica familiar es decir una madre que es dominante una madre que de repente está mucho más presente que el papá por ejemplo es mucho más susceptible que suceda una secuencia o una dinámica de este estilo ¿sí? como el ejemplo que les describí recién por ejemplo ¿sí? es decir donde el sujeto ve que a la larga a ver el padre digamos como que se va a ir apartando y va a ser mucho más preponderante la figura de la mamá ¿sí? por ejemplo ¿no? o sea muchas veces tiene que ver con fantasía ¿no? o que por ejemplo el sujeto se dibuje el primero y que no esté el papá en donde él sienta que a lo mejor en su fantasía él tiene que ocupar ese lugar del papá ¿sí? por eso todo tiene que ver con las fantasías y las expectativas y bueno ver un poco la historia de vida en función del por qué digamos el sujeto puede presentar producciones o variaciones en las producciones ¿sí? Bueno el otro criterio era personajes incluidos adiciones o omisiones que recién bueno un poco hice alusión ¿no? por ejemplo en cuanto a ¿qué pasa por ejemplo si el sujeto en la versión actual no se hizo y en esta aparece ¿qué pasa si hay una figura que no está de la actual? esto que decía ¿no? una abuela el papá qué sé yo por ejemplo un matrimonio que está teniendo problemas es muy factible de que el chico por ejemplo no sé o no aparezca el papá o no aparezca la mamá porque bueno sabe que se van a separar o que sabe o sienta que hay un problema ¿sí? entonces es muy esperable que de repente también haya adiciones o omisiones ¿sí? en este sentido o sea tenerlo en cuenta o poder pensar decir por qué tal figura o tal personaje no fue dibujado ¿sí? o ver inclusive qué personaje aparece ¿sí? si de repente aparece qué sé yo un hermano que uno no sabe de dónde salió o un bebé o alguna fantasía de tener un hermanito por ejemplo ¿eh? o alguna cuestión de ese estilo que a lo mejor digamos se vea plasmada o reflejada a raíz de la consigna que se le plantea al sujeto ¿sí? es decir como que tiene cierta fantasía ¿no? de que venga ese hermano o ese hermano menor que le permita a él también a vez quizás dejar de ocupar el último lugar por ejemplo ¿no? si es un chico que es el más chico digamos en el orden familiar es muy probable que suceda que dibuje algo para decir bueno tengo a alguien de repente a quien mandar o a quien o a alguien de quien poder hacerme cargo ¿eh? o yo puedo ser referencia para alguien ¿no? por ejemplo pensarlo desde este lugar digo pensarlo desde este lugar así tirando hipótesis en el aire porque sabemos que digamos lo que se presenta tiene que ser digamos contrastado con lo que el sujeto presenta en su historia real ¿sí? si de repente o al revés pongamos que en la primera versión actual el sujeto está y en la perspectiva no guarda con eso o sea que él sienta que no tiene lugar o que de repente no sé hay alguna fantasía de suicidio o de que de repente no sé él sienta que no va a estar por X motivo ¿sí? como que fantasías de abandono o de ese tipo de cosas bueno por eso es muy sugestivo el hecho de que de repente se den dibujos en la versión prospectiva con estas características no tiene como que estar atento después el otro criterio habíamos dicho configuración espacial y ámbitos bueno acá lo que tenemos que observar es ¿se acuerdan que habíamos hablado de la configuración espacial es decir del uso de todo el espacio de la hoja ¿no? y los ámbitos que era el espacio digamos particular de cada personaje ¿no? bueno la idea es en esta versión poder observar ¿sí? ¿qué pasa con esta configuración espacial? es decir si el sujeto en esta versión digamos distribuye en todo utiliza el espacio distribuye a todos los personajes de la misma manera ¿sí? que lo hizo que lo hizo en la primera versión o no si de repente si de repente de repente por ejemplo o lo utiliza de una forma distinta a lo mejor utiliza todo el espacio o un solo compartiendo un solo espacio y de repente en la versión prospectiva aparece consternido a un mismo espacio o distribuido en distintos espacios bueno estas son las cuestiones o las diferencias ¿no es cierto? que se pueden dar en la versión prospectiva ¿sí? por ejemplo que el sujeto tenga alguna expectativa de que la familia no comparta o no o se divida o se separe o de repente la no comunicación a lo mejor que puede tener esa 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 dinámica familiar digamos puede llevar a de repente a que la familia cada vez se incomunique más y que de repente no haya tampoco interacción entre los personajes bueno hay toda una idea hay todos unos miedos ¿no? que a veces rondan también en los sujetos por situaciones que vive que de repente la idea es poder verlo lo mismo con el tema de los ámbitos es decir cuando hablamos de los ámbitos hablamos del espacio decíamos personal o propio de cada personaje ¿sí? y en donde la la cuestión pasaba ¿no es cierto? por decir bueno ¿cómo interactúa si hay interacción entre los personajes o comparten espacios o no ¿sí? si están todos juntos si se comparte la la actividad o se comparte también lo que se está haciendo esto que decíamos ¿no? cuando hablábamos del del espacio y del ámbito en la otra versión por ejemplo no es lo mismo que toda la familia esté comiendo compartiendo por ejemplo una actividad que de repente cada uno esté dibujado haciendo una cosa distinta ver si de repente se da o se da el caso contrario es decir que de repente se dé una actividad donde todos puedan compartir o no bueno ver cómo se da esto en esta versión prospectiva bueno después tenemos si se corta después nos volvemos a conectar tratamiento diferencial de las figuras ¿qué hacemos en el tratamiento diferencial de la figura? vamos a aplicar el mismo criterio acá lo que vamos a poner en la versión prospectiva vamos a poner un poco el acento en ver si los personajes son tratados de la misma manera que en la versión actual ¿y cuál personaje son tratados de la misma manera o distinta manera? es decir por ejemplo es muy esperable ¿no? por ejemplo si el sujeto en la versión actual se hizo chiquitito se hizo a la altura de la cintura del papá que en la versión prospectiva se haga a la misma altura por ejemplo detalles así ¿no? o que de repente un personaje que a lo mejor aparecía más elaborado en la en la versión actual en la versión prospectiva aparezca con menos elaboración es decir como que de repente esa figura deja de ser un poco como una figura de referencia para el sujeto y uno se pone a ver si bueno ¿por qué? a ver ¿por qué cambia de personaje o por qué él se ve distinto? ¿sí? es decir pensar ¿por qué también desde lo desde lo negativo también el sujeto que se presenta menos elaborado más chico o más disminuido ese papá que aparece también a veces por ejemplo más más chico que la mamá ¿por qué se presenta de esta manera? ¿sí? si hay un tema de roles si hay un tema de la distribución digamos del poder dentro de la dentro de la familia o sea pensar el por qué se dan estas estas variaciones ¿no es cierto? en cuanto a la elaboración de los personajes ¿por qué el personaje nuevo aparece más elaborado a lo mejor que otros? personaje incluido por ejemplo ¿no? si esto que decíamos ¿no? de la altura la vestimenta o los atributos que le presentamos a cada uno de los personajes digamos la se presentan de la misma forma o no bueno todo esto ¿qué indica por ejemplo que en la primera versión lo haya hecho más chiquito y como dijo usted y en la segunda más a la altura del padre por ejemplo mira tiene que ver puntualmente con la primero que tiene que ver puntualmente con la consigna es decir muchas veces es esperable que el sujeto se presente de esa manera porque bueno uno le está tirando en la consigna imagínate dentro de cinco años cree que va a crecer o va a aumentar también muchas veces tiene que ver con esta cuestión de por ejemplo en familias donde se da mucho el tema de los donde por ejemplo hay veces que hay situaciones en donde por ejemplo el hijo reemplaza el lugar del padre o el padre deja de ser una figura de referencia y a lo mejor todo como que es manejado más por el hijo mayor o el único hijo a lo mejor que tiene como que tienen que ver con esas cuestiones es decir tiene que ver un poco con la disputa de los roles o del poder dentro de la familia y también la dinámica propia de la familia es decir esto de ver qué lugar ocupa cada uno de los personajes sencillamente dentro de la familia porque justamente si tenemos un padre digamos que es totalmente ausente que no que no hace ningún tipo de aporte ni ningún tipo de de o de injerencia lo único que se dedica a trabajar lo más probable es que haya o sea opacado por otra figura por ejemplo que aparezca un abuelo que aparezca un tío que aparezca o que esté mejor tratado por ejemplo el hermano mayor o sea porque el sujeto piensa que a futuro en este caso puntual esa situación o esa relación con el papá digamos como que va a seguir siendo de la misma manera con lo cual la idea es pensar o ver por qué el sujeto tiene esas fantasías es decir acá lo que tenemos que ver básicamente es cuáles son las áreas de conflicto que se presentan una es esta es decir bueno qué pasa con esta relación con las distintas figuras que conforman la familia y el por qué aparece esa figura adicionada obviamente que a ver también acá se puede dar de que el sujeto también de una mayor importancia también a una pareja de la mamá o una pareja del papá que aparezca que puede haber aparecido en la primera versión pero que a lo mejor en la segunda en la versión prospectiva que aparece como una figura de mayor referencia y de mayor peso para el sujeto así con lo cual también es esperable pensar de que en esa relación digamos la relación va a seguir siendo dada o va a estar siendo marcada por esa figura de referencia que a lo mejor no es la mamá ni el papá ¿no? Ah bueno y otra pregunta y la última ¿tiene límite de edad? ¿cominia quinética? generalmente hasta los 18 más o menos 15, 18 años más o menos gracias no de nada bueno el otro criterio que tenemos es acciones asignadas y roles que habíamos visto es acciones asignadas y roles omitidos en ese criterio también tenemos que ver o tener en cuenta qué variaciones se presentan con respecto a la a la versión actual ¿sí? es decir en la primera en la primera versión o en la perdón mejor dicho en la versión perspectiva lo que tenemos que observar es si el sujeto presenta las mismas las mismas acciones ¿sí? y si por ende esas acciones también tienen el mismo significado en lo que es la distinción de roles para cada uno de los personajes por ejemplo si el sujeto presenta primero en la versión actual al papá trabajando y en la versión perspectiva al papá tirado mirando televisión ¿sí? o sea es como que hay un pensamiento o una versión de que el papá a lo mejor va a estar jubilado o el papá ya no va a trabajar o va a ser más viejo y no va a poder hacer su trabajo por ejemplo ¿sí? o que el papá va a estar enfermo o que la mamá no va a estar o que como que de repente él va a tener que ocuparse de la casa o sea ver qué ideas surgen ¿no es cierto? o qué ideas de repente se ponen de manifiesto en la en la versión prospectiva ¿sí? bueno y por último tenemos objetos y escenario ¿sí? en objetos y escenario no Gracias por ver el video.